Amo mi perfume, aunque no te cuéntate Tú me prometiste que nunca me dejarás Veo en él, probar ese lugar Veo en él, probar ese lugar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo No veo, no veo, sin mirarte yo me siento, me siento, me siento, no puedo desplazar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo No veo, no veo, sin mirarte yo me siento, me siento, me siento, no puedo desplazar Veo en él, probar ese lugar Veo en él, probar ese lugar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo No veo, no veo, no veo, sin mirarte yo me siento, me siento, me siento, no puedo desplazar Yo estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo No veo, no veo, no veo, sin mirarte yo me siento, me siento, me siento, me siento, no puedo desplazar No puedo de ti escapar Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está No me puedo resistir ante tu majestad Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está No me puedo resistir ante tu majestad No me puedo resistir ante tu majestad Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está No me puedo resistir ante tu majestad Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está No me puedo resistir ante tu majestad No me puedo resistir ante tu majestad Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está No me puedo resistir ante tu majestad Yo estoy rodeado, 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 rodeado de una gloria que no veo No veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, no puedo desplazar No puedo resistir ante tu majestad No me puedo resistir ante tu majestad No me puedo resistir ante tu majestad No me puedo resistir ante tu majestad